Partiendo del artículo 136 del Código de Salud, el gobierno autorizó el decreto número 26. Según el Ejecutivo, mantiene medidas como la restricción de movilidad entre municipios, la regulación para realizar las compras según el último dígito del DUI y la cuarentena domiciliar obligatoria. Pero, ¿qué dice la población sobre esta decisión del Ejecutivo? Que se lo sigan extendiendo ya no, ya, ya, como le digo, ya la gente necesita salir a trabajar. Para mí que no, ya él debería de... Allí pues cada quien uno sabe que eso corre riesgo, ¿verdad?, de contagiarse, pero igual la necesidad, hay que salir a trabajar, así que no, pues para mí no está bien que siga ya, porque siempre dice una fecha y luego la vuelve a extender y luego así, y la gente ya está desesperada para trabajar, de veras, como le digo. El decreto además mantiene la prohibición del transporte público, una de las medidas que representa mayor dificultad a las personas por lo que solicitan al gobierno se considere este punto. Yo creo que sí, es bastante bueno para eso, fíjate, lo único que les hace un poco falta es el transporte, porque si vamos a salir más lejos no podemos. Aquí nomás puede venir uno a pie, pero ya para ir a San Salvador ya no, hay que esperar. Algunas personas están dispuestas a continuar con las medidas que dicten las autoridades. Dicen que a pesar de necesitar la reactivación de la economía, se debe tener en primer lugar la salud. Mi propio criterio es más importante evitar muertes de grandes mayorías de gente que la reactivación económica. Si se puede esperar un tantito más, sería lo mejor. Mire, en parte es bueno porque realmente estamos tratando de protegernos, ¿verdad?, del virus que anda circulando por todo el mundo. Todos quisiéramos salir a trabajar, pero realmente tenemos nuestras familias. Sabemos que estamos en peligro, pero tenemos que colaborar para nuestra salud. Según el equipo jurídico de la presidencia, la cuarentena establecida en el Decreto 26 mantiene las mismas disposiciones que ya se habían implementado y estará vigente hasta el 6 de junio. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.